Tenemos una llamada desde la ciudad de Cali, aló, ¿quién habla? Aló, Jota Mario, buenas tardes, te habla Riverita. Ah, sí. Te hablo desde la Secretaría de Calci. Sí, yo me acuerdo, usted me había llamado, usted me había llamado el otro día, sí, señor. Sí, sí, sí. Riverita, ¿no? Sí. Acordate que yo soy el filántropo, es decir, el hacedor de filas y trámites. Sí, señor, sí, 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 ya me acuerdo. Jota Mario, acordate que hasta el 30 de noviembre ampliaron el peso para renovar el pase. ¿Sí? Si necesitas, yo con mucho gusto te saco el pase a vos para que sigas manejando carro y a tu señora para que te siga manejando a vos. Está bien, sí, sí, señor. Muchas gracias. Ve, ve, Jota Mario, como vos sabés, yo siempre aprovecho para mirar la prensa mientras hago la fila. Sí. Y a que no adivinas quiénes nacieron un día como hoy. A ver, ¿quiénes nacieron un día como hoy? Esto sí es el relleno más grande. Bueno, así. No, pero... Sí, a ver, ¿quiénes nacieron un día como hoy? Bueno, el mejor cómico de programa es. Manolito. Sí, Jota Mario, un día como hoy, pero en 1858 nació el escritor Tomás Carrasquilla. El escritor costumbrista más grande de nuestro país, autor de obras maravillosas como Simón el Mago y la Marquesa de Yolombó, a la diestra de Dios Padre, obras maravillosas. Simón el Mago. Qué aporte, qué aporte, qué aporte. En 1899 nació el mafioso del Capote. Que lo lograron meter a la cárcel, mejor dicho, fue por el apago de impuestos. No por todo lo que hacía, sino porque no había pagado los impuestos. En 1942 nació el voceador Mohamed Ali. Autodinominado el más grande. Así es, claro. Eso es. Y en 1949 nació Juan Gosaín. El único, el impertérrito, el incomparable e inconfundible periodista de San Bernardo del Viento. Y a que no adivinas quién está cumpliendo hoy 52 años. No, señor, ¿quién? Nadie más y nadie menos que el comediante gringo Jim Carrey. Ah, sí, señor. ¿Conocés? Dijo hace poco en una entrevista, dijo que le dijeron en una entrevista, dijo, le dijeron, usted hace muchas cosas ridículas en el cine. Y dijo, sí, yo soy el culpable y me alegro de eso, de que el 90% del pueblo estadounidense sea ridículo. Ese es Jotamario. Y yo sé que él no me lo va a creer, Jotamario, pero Jim Carrey es amiguito mío. Jim Carrey es amigo suyo. Jim Carrey es amigo suyo. Jim Carrey. Ah, Jim Carrey. Sí, sí, yo lo conocí en el centro de Cali cuando Jim Carrey se pintaba la cara de mismo. Y se iba detrás de la gente imitando el caminado. No me digan. ¿Jotamario? Yo he visto a esa gente, sí, claro que las he visto. ¿Y eso hacía? Eso hacía Jim Cito en Cali, Jotamario. No, Riverita, usted ya sabe que aquí no le creemos nada, pero al fin de terminar la llamada, cuéntenos cómo se supone que llega un mimo al centro de Cali, un mimo del centro de Cali, a ser uno de los comediantes más importantes de Hollywood. No, no, Jotamario, en serio, yo te estoy diciendo la verdad, Jim Cito es amiguito mío, el mago Jotamario, si te estoy diciendo mentiras, que Sofía Vergara vuelva a perder el globo. Este otro. Este otro. No, no. Y ve, Jotamario, la historia de Jim Cito, Carri, es una historia muy linda, muy bella. ¿Cómo te parece que una vez estaba Jim Cito pintado de mimo e imitando gente en el centro de Cali? Cuando en esas pasó el procurador Ordóñez. No me diga. Sí, sí, y Jim Cito Carri se le fue detrás y empezó a imitarlo. Y cuando el procurador se dio cuenta que lo estaban imitando, se dio media vuelta y vos no te imaginás lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Riberita? Pasó algo increíble, Jotamario. Cuando el procurador vio la cara de Jim Cito Carri, inmediatamente soltó la única risa que le conoce en su vida. Y entonces Jim Cito se dio cuenta de que si era capaz de hacer reír al procurador, era capaz de hacer reír a todo el mundo. Y él se me arrancó para golgo. Jotamario, después hablamos que me tocó el turno. Hasta luego. ¡Hablame! Bueno, hombre, tal vez este sí es más mentiroso que... ¡Gracias! ¡Gracias!